Venga, un rico merengue, inténtalo tú. Para Oscar, venga. Patria y a Jose. Y para Ylenia también. Venga, para ellos. Para Rita, con mucho cariño, ¿vale? And Company. Para Isabel también me dicen que faltaba por aquí. Por eso es de olvidarte, por eso es mejor que lo somos. Como crees, te amándote tanto, y puedo, te amarrate. Quizás para ti, resulte muy fácil, pero para mí, es algo imposible. No puedo intentarlo, pensando en sufrir. Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Ay, porque yo no puedo, no, 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 no Inténtalo tú, no, no Porque yo sé que jamás voy a olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvide al corazón que te olvide Inténtalo tú Yo pequeña Inténtalo tú ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí, pensado así! ¡Aquí, pensado así! Y si puedes olvidarme hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Y yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien me reemplaces Y vas a amardecer porque me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarte Te equivocaste el corazón No sé, no, no, no Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Ay, porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás voy a olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú La, 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 la Oye mi mamá Adelando ¡Añalo! ¡Lurísimo! 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 Gracias Oye, para todos los ventorrilleros en especial para los aleros o nada, y Jose al final perrito es gratis para la orquesta, ¿verdad? Mira, para Cristo que lo están buscando, ¿vale? que se presenta aquí delante del escenario de parte de Pedro o hay chucho así que tú elige